El Callao El Callao El Callao Yo quiero que todo el mundo Con este corito Para salir mañana en comparsa Y vamos bailando Y vamos Seguimos de pieza Una nueva boda Seguimos de pieza Una nueva boda Una nueva boda Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video